La basura tiene presencia en la moda. Fueron cinco kilos, cinco kilos de laticas, sí, son muchas laticas. Pasar esos trabajos allá, en la pasarela, es una sensación única, uno no lo cree, uno como que se pellizca, hola, este trabajo lo hice yo, increíble, esa es una sensación muy bonita. Volver a utilizar las cosas que nos sirvieron para algo y volverles a dar otro look, otro perfil, otro, y nos puede servir para muchas cosas. Muy lindas esas capuchas para realizar, fue un trabajo bastante laborioso, pero muy bonito. Tú te tomas una bebida enlatada y le quitas la cosita y la dejas por ahí, las botas, las, bueno. Y eso fue lo que hizo que nosotros nos interesáramos en las laticas y empezamos a guardarla. Así empezamos. Llevamos con este proyecto, pues ya vamos a cumplir 15 años trabajando. Empezamos en la localidad de Los Mártires, con un grupo de mujeres. Me acerqué y conocí a Dina, ella me aceptó en su grupo, estaba desarrollando este producto y quedé encantada. Y a partir de ahí, 15 años con ella, trabajando. Que ese ha sido también otro de los fuertes de la fundación, la parte social. Entonces, cómo apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, donde la mujer se siente indefensa, donde siente que ya se le cierran las puertas de los trabajos. Entonces, la fundación ha sido ese apoyo para todas. En este momento, así, tenemos un grupo de 10 mujeres, 10 familias que se están apoyando. Que nos sigan teniendo en cuenta, sobre todo para los diseños y para mostrar las capacidades que nosotros tenemos.